A la huella, a la huella José y María Por las pampas heladas Cardos y Hortiga A la huella, a la huella Cortando campo No hay cobijo ni fonda Sigan andando Florecita del campo La vel del aire Si ninguno te aloja ¿A dónde nace? ¿Dónde naces, florcita? Que estás creciendo Palomita asustada Grillo sin sueño A la huella, a la huella José y María Con un Dios escondido Nadie sabía A la huella, a la huella Los peregrinos Préstenme una tapera Para mi niño A la huella, a la huella Sol es y luna Dos ojitos de almendra Piel de aceituna Hay burrito del campo Hay burrito del campo Hay buey Parcino Mi niño está viniendo A ganglesidio Un ranchito de quincha Solo me amparo Solo me amparo Dos alientos amigos La luna clara A la huella, a la huella José y María Con un Dios escondido Nadie sabía Con un Dios escondido Con un Dios escondido Un Dios escondido Un選ó Que luna , un Dios escondido in Gracias por ver el video.